Corría el año 1988 en el aeropuerto internacional Jorge Chávez en Lima Perú todo parecía transcurrir con normalidad. Era un día como cualquier otro, por los pasillos de aquel aeropuerto caminaba una de las estrellas más grandes de la televisión a nivel mundial. Pero lo que muchos no sabían es que para Ramón Valdés aquel sería el último país que visitaría y su último viaje antes de volver a México y dar su último aliento de vida. Y es que a principios de los 80 se le detectó un cáncer terminal que fue acabando con él poco a poco. Empezando en principio por sus pulmones, extendiéndose a su estómago y terminando por último con su médula. Todo esto hizo que el 9 de agosto de 1988 a sus 64 años de edad Ramón Valdés fuese declarado muerto. Antes que nada te recomiendo que te suscribas si te gustan los videos de misterios, crímenes o curiosidades. Y de que además, como muchos tal vez ya sepan, hace un año hice un video en otro canal hablando sobre la vida de Ramón Valdés, gran parte de su carrera, biografía y la causa de su muerte. Pero ahora voy a enfocarme en mucho más detalles sobre cómo fueron sus últimos años antes de su trágico deceso, y algunos enigmas y misterios que siguen rondando sobre su muerte hasta el día de hoy. Pero bien, para eso, viajemos un poco en el tiempo. Ubiquémonos exactamente en agosto de 1968, mes en el que comenzaría la primera relación artística de Ramón con Roberto Gómez Bolaños, en el programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Cabe destacar que antes de todo esto, Ramón Valdés ya tenía todo un legajo y una gran carrera respaldada por más de 45 películas. Pero desde 1968 en adelante y durante 11 años, Ramón Valdés participó en diversos programas de Chespirito, haciéndose gran protagonista por su forma de hacer reír al público en muchos de ellos. Como por ejemplo, en el famoso y recordado Chapulín Colorado, o también en el Chompiras y el Peterete, entre otros. Pero sin duda donde su papel más sobresalió y donde todavía es enormemente recordado, es en su personaje de Don Ramón. Papel donde muchos de sus amigos opinaban que era muy similar a su forma de ser en la vida real. Estamos en Camino Real, al final de Américo Vespucio, arriba. Don Ramón, ¿pero qué pasa? ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa esta noche? ¿Pero qué pasó, Don Ramón? ¿Cómo llega así tan intempestivamente? Pues este señor que se aloca. Y lo vienen persiguiendo. Oye, en un lugar tan bonito como este. Y este señor cobrando una torta de jamón, campeón. ¿Pero habrá comido usted una torta de jamón? Bueno, sí, pero no le puso chile. ¿Cómo no le puso chile? Es que ají o qué qué. Ají. ¿Qué es eso? Ají es el chile. Te debo la torta, campeón. Pero bien, siguieron pasando los años y su popularidad fue creciendo en todos los países. Sobre todo en Latinoamérica de una manera descomunal. Arrasando el Chavo del Ocho con picos de rating en todas las cadenas televisivas. Y convirtiéndose en el programa de la televisión mexicana más visto a nivel mundial. Y es así como llegamos a 1979, año en el que el actor dejó de trabajar con Roberto Gómez Bolaños, acompañando a la salida de su amigo Carlos Villagrán. Todo esto ocurrió exactamente cuando Bolaños formalizó su relación con Florinda Mesa. Ramón Valdés aprovechó esa salida justamente para tomarse un breve descanso y dedicarle ese tiempo a su familia. Así que bien, siguió pasando el tiempo y dos años después, en 1981, tomó la decisión de regresar al programa con Roberto Gómez Bolaños. Aquí cabe destacar algo muy interesante. Hasta el día de hoy, se comenta entre el elenco de que el capítulo de su vuelta al Chavo del Ocho que verás a continuación, María Antonieta de las Nieves en su personaje de La Chilindrina, lo recibió de forma muy emotiva, ya que no estaba enterada de que Don Ramón iba a volver y a modo de complicidad, nadie del elenco le mencionó esa parte. Abro paréntesis para aclarar que hasta el día de hoy, María recuerda que cuando Don Ramón se fue, a ella le dolió mucho que se apartara del programa. Así que bien, su emoción entonces que verás ahora a continuación, no fue para nada fingida ni actuada, sino todo lo contrario, lo que hace que este capítulo siga siendo otra joyita hasta el día de hoy. Gracias por ver el video. Sin embargo, el reencuentro lamentablemente duró muy poco, pues existen dos versiones de la posible causa que lo llevaron a dejar de nuevo la producción. Una es que fue en solidaridad con Carlos Villagrán, quien ya había abandonado el programa como ya mencionamos, y la otra es la versión de su nieto, Miguel Valdés, quien asegura que su abuelo se fue para evitar los conflictos con Florinda Mesa, quien para ese entonces, debido a su relación con Bolaños, ya había comenzado a tener el control del programa. Así que bien, pasó el tiempo y ahora nos ubicamos en 1982, año en el que Ramón Valdés comenzaría otros proyectos viajando a Venezuela junto a Villagrán. Allí grabaron juntos Federico, programa que fue producido por la cadena RCTV, pero tuvo una baja audiencia, así que Ramón Valdés solo participó en la primera temporada para después regresar a México. Aquí abro paréntesis nuevamente para mencionar que fue para esa época exactamente donde a Ramón Valdés se le detectó el cáncer debido a su fuerte adicción al tabaco. Sí, tenía una horrible adicción que le pasó una tremenda factura. De esta manera llegamos a 1985, el querido don Ramón fue sometido a una cirugía del estómago para reducirlo a la tercera parte, pero ahí se descubrió que el cáncer ya había hecho metástasis en su médula espinal. El actor fue médicamente desahuciado y recibió solo ciertos cuidados paliativos en los siguientes tres años de su vida. Así que sí, ya finalmente en 1987 y estando gravemente enfermo, ambos actores retomaron sus personajes de la vecindad y participaron en Ah, qué Kiko, programa en el que don Ramón ahora era el administrador de una tienda y Kiko era su ayudante. Fue en esta producción cuando Ramón Valdés grabó el que sería el último capítulo en el que aparecería en televisión. Lo que llamó la atención de todos es el hecho de que se filmó casualmente en un cementerio poco antes de su muerte. Pero esta parte de la historia la dejaremos para después, ya que hay un dato muy curioso y a la vez siniestro sobre la grabación de esta última escena. Pero bien, retomando, la salud de Monchito fue empeorando y el cáncer de estómago siguió avanzando, pero eso no lo detuvo de aquella mortal adicción. Se dice incluso que solía fumar durante la filmación de los diferentes programas de Chespirito. El entonces presidente de Televisa, Emilio Azcárraga, dio una orden de que en ninguna de sus producciones se viera gente fumando. Incluso lo dijo bajo amenaza de despido inmediato. Esto se acató en todos, menos con Ramón Valdés. A él se lo permitió debido a que el empresario tenía una gran amistad y sentía una gran admiración hacia él por su forma de ser. Como veníamos contando anteriormente, en la serie que protagonizó Ramón Valdés al lado de Carlos Villagrán, Ah, qué Kiko, se grabó el último capítulo de su vida. Lo que llamó la atención es el hecho de que se filmó justamente en un cementerio semanas antes de su muerte. Escena en la que Don Ramón se pierde en la neblina justo al momento de entrar al cementerio. Incluso Carlos Villagrán comentó lo siguiente al respecto. La escena última de Don Ramón hicieron el efecto de bruma en la noche y se ve Don Ramón entra a buscar a Kiko al panteón y se cierran las puertas. Corte, se queda. Pero bien, sé que en el video que ya hice anteriormente sobre la vida de Don Ramón yo ya había mostrado esta escena, pero puede que aún todavía no la hayas visto. Así que presta mucha atención al siguiente fragmento. Si buscas el capítulo completo verás que la escena luego de que Don Ramón entra, el episodio sigue, pero todo eso que ves después fue grabado antes. Justamente así es. Las escenas siempre tanto de una película como de una serie en muy raras ocasiones son grabadas cronológicamente. Por eso, como bien comentó Carlos Villagrán, literalmente la última escena grabada por Ramón Valdés fue esa que acabamos de ver. Pero bien, para ese entonces su salud ya estaba muy deteriorada. En su voz se podía percibir el cansancio al hablar y lucía aún más delgado de lo normal. Fue justamente por esta razón que se detuvieron las grabaciones de la serie. Y luego de grabar aquel episodio de Ah, qué Kiko, emprendió el que sería su último viaje a otro país. ¿Para qué? Pues sumado a los trabajos de grabación, Don Ramón además también daba giras de su circo por varios países. Y fue justamente ahí en Perú donde su salud se agravó aún todavía más. En esta fotografía que ya vimos se lo puede apreciar caminando por los pasillos del aeropuerto en Perú, solo un poco antes de que falleciera. Incluso podemos observar cómo hace el esfuerzo para poder caminar y se toma de la mano de dos personas. Quien está a nuestra izquierda tenemos a su hermano, el famoso y conocido como el ratón Valdés. Así que bien, luego de que su salud empeorara como ya habíamos mencionado, esto obligó a que retornara nuevamente a México. Su tarea con su circo y el programa de comedia Ah, qué Kiko, quedaría inconclusa debido a ese mal. Todo esto ocurrió entre 1987 y principios de 1988. Su agonía ya se sentía entre su masa llegados. Carlos Villagrán relató cómo fueron esos días finales del cómico y contó que en la última visita que le hizo a Monchito lo vio ya en un estado muy delicado. Dijo que era consciente de que aquella sería la última vez que estarían juntos. Don Ramón incluso en su agonía nunca dejaba de ser él, nunca dejaba de hacer bromas ni de hacer chistes. En aquella última charla que tuvo con su gran amigo, Carlos recordó la última broma que Don Ramón le hizo antes de despedirse. Y pues ya saben las últimas, ¿no? Lo abracé, le di un beso, empezamos a llorar y me dijo ya, 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 no llores cachetón. Me dice, es más, allá te espero. Le digo, allá arriba no te hagas tonto allá abajo. El 9 de agosto de 1988, después de dos semanas de quedarse dado para evitar el dolor, fue entonces cuando su corazón ya cansado no pudo más y se detuvo. El querido actor falleció en el hospital Santa Elena de la Ciudad de México a los 64 años de edad, dejando un hermoso camino recorrido por el mundo de la comedia. Cuando murió, Carlos Villagrán y María Antonieta de la Nieve recibieron la noticia en Perú. Incluso en esta fotografía se puede ver el momento exacto en el que a Carlos le daban la triste noticia acompañada de una foto de él. Se dice que a su funeral, la única de todo el elenco que asistió fue Angelines Fernández, mejor conocida como la bruja del 71, ya que eran muy buenos amigos. Las personas que asistieron comentaban que Angelines se había pasado al menos dos horas paradas junto al féretro, repitiendo en llanto una y otra vez la frase, mi rorro, mi rorro. Pero María Antonieta de la Nieves, al igual que Carlos Villagrán, también fueron muy afectados con su muerte y lamentaron mucho no haber podido estar con él, ya que se encontraban de gira fuera del país. Roberto Gómez Bolaños tampoco asistió al funerario, cosa que le pesó mucho, pues también se encontraba en ese momento fuera de México. Asimismo, Edgar Vivar, Rubén Aguirre y Horacio Gómez tampoco asistieron al velorio, pero sí le dieron su pésame dedicándole unas palabras a quien había sido su compañero durante años. Papá, ¿dónde estás papá? Extraño tus regaños, ¿dónde estás? Mi hija abuela dice que te fuiste a trabajar. Y sí, Ramón Valdés fue una estrella de la época de oro del cine mexicano, pero sobre todo recordado por el personaje de aquel inquilino del 72 que nunca tenía para pagarle la renta al señor Barriga, personaje que siempre estará en el corazón de muchas generaciones. Pues quién podría olvidar al papá de la Chirindrina, un delgado viudo que trabajó en múltiples oficios, pero no por mucho tiempo. Ah, y las palizas que recibía de Doña Florinda y los empujones de Kiko al ritmo de chusma chusma. Y sí, han pasado 33 años de su fallecimiento, pero aún sigue vivo en la memoria de todos sus fans, quienes en su momento se preguntaron, ¿por qué nos dejaste tan pronto, Monchito? Whenever you're ready, whenever you're ready, whenever you're ready, whenever you're ready. Papá, papito lindo, mi amor, te quiero mucho, papá, y te he extrañado mucho. Y bien, hasta acá el video de hoy. Como ya te había mencionado, si te gustan los videos de crímenes, misterios o curiosidades, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones, para que seas la primer persona que se entere cuando esté subiendo un nuevo video. Y bien, mi nombre es Gabriel Navarrete, esto fue Grandes Misterios, nos vemos en el próximo video. Chau.